Bueno señores, oficialmente comienza la grabación del videoclip Yo Viviré, nos vemos. Vivir en tu perfecta voluntad, anhelo desde mi corazón, cambiaste mi tristeza y dolor, me diste de tu gracia y verdad, hoy siempre yo te... Cajé el oficio, parte del trabajo, dirección maquillaje. Con full nervios, pero saliendo muy buenas tomas y muy buenos arreglos. Bueno mi gente, 11 de la mañana, estamos trabajando ya desde las 6. Bueno, hemos hecho varias tomas, la verdad que siempre está el lugar, muy bonito, la gente del equipo de producción muy bueno. Y nada, seguimos trabajando. Todo lo que soy, mis sueños y mis planes también, vivir en tu perfecta voluntad, anhelo desde mi corazón, cambiaste mi tristeza y dolor. Me diste de tu gracia y verdad, hoy siempre yo te saltaré, con mi ser yo te adoraré. Yo viviré, yo viviré para ti, caminaré por ti, te seguiré solo a ti, mi anhelo eres tú, yo viviré para ti. Bueno, estamos terminando la grabación de la canción Yo Viviré, extraordinario, extraordinario todo lo que viví hoy. Agradezco muchísimo al equipo de producción de este video, a José, a todo, a toda la iluminación, cámara. De verdad, fue un excelente trabajo. Dios los bendiga y sigan multiplicando ese talento que tienen. Para adelante, Yo Viviré, viviremos siempre. Estamos grabando aquí, el videoclip, como esta canción, se llama Yo Viviré, para Dios. Yo Viviré, yo viviré, tu amor, me enroqueció. Me enroqueció, me enroqueció, me enroqueció. Bien, bien, vamos, 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 vamos. Excelente. Bien, 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 bien. Oye, está muy chévere. ¡Vamos!